¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Original Strategy, si eres nuevo por el canal, considera suscribirte. Los días viernes me gusta hacer beats, esta es una serie de 100 videos, este es el número 2, este es el beat número 2 de 100 beats que estaré haciendo y los estaré publicando acá por el canal. Bienvenido, te dejo con el beat número 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!